Con mucho gusto acepto esta designación. Nuevamente será un honor y un placer para mí ofrecer mis servicios como gobernante de esta gran nación ocupando el cargo de presidente. Lo acepto sabiendo que es una enorme responsabilidad. Me gustaría agradecer a todos los líderes por todos los mensajes con felicitaciones que he recibido desde este podio. Sus mensajes para mí han constituido un inequívoco llamamiento para que trabajemos juntos. Sus mensajes para mí han sido, a mi modo de ver, una verdadera fuente de aliento, de buenos consejos y también de sabiduría. Señora Presidenta, quiero agradecer a los miembros de esta distinguida Cámara porque han votado por mí y porque mediante el ejercicio de su voto han invertido y han depositado toda su confianza en mí. Mi intención es trabajar conjuntamente con todos los miembros, con todos, incluso con todos aquellos que no votaron por mí o a los que les resultó imposible encontrar el consenso necesario para apoyarme. Ese es su derecho democrático. Somos todos sudafricanos y seré presidente para todos. Trabajaré en unidad incluso con aquellos que no me apoyaron esta noche. Gracias. Gracias. Gracias.